El fuerte de los fuertes son las alitas Acevichadas, lo más pedido en todo esto son las acevichadas Esas son las búfalos, que diga las picantes, las hot Las hot Las hot, las que tú pruebas y pica porque la gente pide picante Y dice, ¿sabes qué? Quiero algo que me pique ¿Y esa te pica tres veces? Hasta cuatro creo Hasta cuatro, cuando entra, cuando sale y cuando te acuerdas Ajá, exacto ¿Qué más tenemos? Su brosterzazo Exacto, el broster, el que no puede faltar, lo más pedido, la alita ¿Qué tenemos acá? Yo debo la salchipapa Salsipapa, esa es la salchipapa que con ese comes y ya no almuerzas hasta mañana ¿De verdad? De verdad, acá la gente lo pide Como se dice, la delincuencia ha reducido, ha reducido totalmente Eso sí no lo podemos dejar pasar Y yo me siento tranquilo acá porque mira, como podrás ver, mis cositas afuera y me siento tranquilo Seguro, protegido Seguro, protegido Distrito que sin duda alguna, lo único que quiere es paz y tranquilidad Para poder trabajar y poder progresar Gracias por ver el video